Buenos días hermosas, hoy les traigo estas breves imágenes para que observen cómo se ve mi cabello al utilizar este shampoo de queratina oil elixir de Ludwin & Winston. Está padrísimo, huele riquísimo, ayer en la noche lo apliqué, hoy en la mañana lo estoy usando junto con esta crema para peinar pantene rizos. La verdad pues para ser la primera vez, primera aplicación me gusta, huele muy rico y se ve bastante bien. Vamos a la luz natural para que observen mejor el efecto y así es como lucen mis rizos. Al combinar estos dos productos no estoy utilizando acondicionador esta temporada, solamente voy a estar utilizando el shampoo con esa cremita para peinar y tal vez el acondicionador lumina para rizos, ya saben las cremas, las máscaras y pues me gusta. Creo que brinda un buen efecto y pues vamos a ver qué tal conforme a luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!